Saludos collazos y collacinas y bienvenidos una vez más a este mi canal que como siempre es el vuestro. Hoy estamos aquí para cumplir con el reto que propone el compañero del canal Alphiri Experience montaña y bushcraft que es uno de esos retos en los que enseñamos filos y el compañero lo que propone es escoger cuatro filos que son el que más nos gustan el que más usamos o el más usado el que más nos ha sorprendido el último es el que nos llevaríamos a cualquier parte aquí tengo prácticamente todos los cuchillos que yo tengo hay alguno más que está en fase itinerante o en proceso de mantenimiento pero prácticamente están todos aquí así que vamos a a ver a buscar y a escoger esos cuatro filos del reto si queréis saber cuáles son los que yo escojo quedaos a ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! bien lo primero deciros que ha sido un poco complicado la elección de los filos sobre todo en el apartado del cuchillo que más me gusta y en el que me llevaría a todas partes en el apartado del el cuchillo que más me gusta ha sido complicado porque obviamente todos los cuchillos que tengo me gustan el cuchillo que me llevaría a todas partes pues también porque al parcial bushcraft yo utilizo muchísimo el hacha y la sierra entonces pocas veces utilizo los cuchillos en plan única herramienta bueno y sin más rollos cambiamos la cámara y empezamos al igual que el compañero de Alfiri y también como hizo mi apreciado Toledano Mariano García Rojo en el primer apartado del cuchillo que más me gusta voy a hacer un poquito de trampa porque voy a meter dos son dos cuchillos completamente distintos tanto en sus formas en sus tamaños y en todo lo demás y que no pueden estar en polos más opuestos son estos dos como veis uno es un cuchillo de grandes dimensiones el otro es un cuchillo compacto uno es un cuchillo industrial el otro es un cuchillo artesanal y repito no pueden ser más distintos el el primero sería este que sería todos lo conocéis ya el joker nomad este cuchillo lo elijo como uno de los dos cuchillos que más me gustan porque me parece un ejercicio de diseño muy bueno es para mí el camp knife español con diferencia al menos de producción industrial es un cuchillo potentísimo de 14 centímetros de hoja 5 milímetros de grosor casi 300 gramos de peso acero voler 695 inoxidable mi carta canvas en el cabo y me parece un cuchillo muy 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 bonito muy bien pensado muy cómodo en la mano y es una auténtica bestia parda tengo un vídeo pendiente de editar trabajando con él en el bosque un día que me lo llevé y sólo me llevé el cuchillo no me llevé ni hacha ni sierra y lo hice todo con él ese día desde comer hasta clavar piquetas abrir madera de todo el motivo por el que lo elijo sobre otros de los que tengo es porque es un cuchillo que siempre había querido tener y hace poco se me presentó una muy buena oportunidad de hacerme con él y por fin lo tengo y entonces considero que tenía que estar aquí el otro cuchillo que es el que más me gusta es este también los que me seguís hace tiempo sabéis cuál es es un norteño tamaño mini de JMM cuchillos de José Manuel Montalbán y este está aquí por varios motivos el primero porque es un cuchillo muy muy bonito al menos para mí es un cuchillo compacto de 7 centímetros de hoja y un poco más casi 8 centímetros de hoja y casi 8 centímetros de cabo es un cuchillo que para la mayor parte de la gente sería de 3 dedos pero que yo que tengo la mano estrecha o sea si fuerza al agarre puedo utilizar los 4 dedos para empuñarlo y ya os digo está aquí porque es un cuchillo muy bonito al menos para mí porque es el cuchillo que a mí personalmente me da la sensación de que de todos los cuchillos que tengo es el que mejor corta es absolutamente alucinante como corta este chiquitín tiene una penetración espectacular en la madera y está aquí también porque es uno de los cuchillos que más uso uno de los dos cuchillos que más uso y además porque fue el primer cuchillo que le encargué a a JMM y para mí tiene un componente emocional importante estos dos cuchillos tanto el el nomad como como un norteño mini podrían haber estado también en otra de las categorías de este reto el nomad podría haber estado perfectamente en la categoría del cuchillo que me llevaría a todas partes y el norteño mini podría haber estado en la categoría del que más uso porque está en liza con el otro que al final he elegido para no repetir cuchillo en el mismo caso pasa con el nomad he elegido otro para no repetir cuchillo pero también sería uno de los que me llevaría a cualquier parte este está hecho en acero 1 al carbono y con cachas de abedul estrellado guapísimas ya os digo es un cuchillo para mí muy muy bonito y sin duda puede estar perfectamente en esta categoría del cuchillo que más me gusta en la categoría del cuchillo más usado como os he dicho podría haber sido el norteño que es uno de los dos cuchillos que más uso pero por no repetir y por ser también posiblemente el que realmente más uso o más he usado está mi queridísimo ultaforce ok 4 cuchillo de trabajo nórdico ligerito con una ergonomía espectacular un corte brutal con este scan de acero 9 centímetros de hoja acero al carbono sk5 ya veis como está la hoja de usada no puedo decir nada más estoy absolutamente in love como se dice ahora los millenials con este cuchillo es el que más he usado o el que más a que más talla le he metido he trabajado mucho más de 100 horas con él de trabajo efectivo y jamás 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 me ha defraudado y poco más puedo decir de él un cuchillo que siempre recomendaré como cuchillo por ejemplo para empezar fantástico en la categoría de cuchillo que más me ha sorprendido al menos últimamente está este es un cuchillo de la casa Sanremu el modelo es el 7132 FUF es un cuchillo tipo compacto o EDC fabricado en acero 8 CR14 ¿y por qué está aquí? pues por varias razones veréis yo no soy alguien al que le gusten especialmente o le llamen la atención los cuchillos de concepto táctico tampoco soy alguien al que le llame demasiado la atención el concepto EDC yo no soy practicante del EDCismo dejando aparte que en España no puedes portar una hoja fija como EDC y tampoco soy especial fan ni me gustan los cuchillos de tipo esqueletizado curiosamente este cuchillín ha llegado a mis manos hace muy poco ha sido un regalo gracias Rubén y en realidad lo he sacado una tarde a dar un paseo para hacer cuatro tonterías con él y me ha sorprendido bastante me ha sorprendido que es una herramienta muy cómoda con estas skates, con estas cachas en G10 cubriendo el metal del cuchillo ya os digo, me ha sorprendido lo cómodo que es a la hora de hacer bueno, las pequeñas tareas que he hecho con él porque me los he sacado a dar un paseo de una tarde me he hecho un bocadillo y he hecho cuatro tonterías por probarlo y me ha sorprendido la comodidad lo bien pensado que está lo bien acabado de su fabricación no tenía nada de la casa Sanremu y me ha sorprendido para bien para bien, para bien teniendo en cuenta que yo no soy seguidor ni fan de este tipo de cuchillos la funda es de material plástico pero encaja muy bien no tiene absolutamente ningún soniquete ni ninguna holgura y luego tiene una cosa que me gusta mucho que es el sistema este del clip que es un clip orientable lo puedes girar en muchos ángulos distintos lo puedes girar para llevarlo completamente horizontal lo puedes girar para llevarlo oblicuo o lo puedes girar para llevarlo vertical tanto en esta posición como en esta ya os digo, un cuchillín que me ha sorprendido muchísimo por su calidad, sus acabados y sobre todo por lo cómodo que es en la mano los empuñes son muy intuitivos como esta especie de choil de acilera que tiene aquí y permite unos agarres muy muy intuitivos no es un cuchillo que vaya a usar mucho pero es el cuchillo que más me ha sorprendido de los que he adquirido últimamente este Sanremu en el apartado del cuchillo que me llevaría a todas partes como os he dicho antes podría estar el Nomad pero para mí sería este este cuchillo es otro cuchillo artesanal fabricado por José Manuel Montalbán por JMM y para mí es un cuchillo en principio pensado por mí y construido para mí y es una auténtica máquina de trabajar como veis está bastante usado este cuchillo tiene también cerca de las 80 o las 90 horas de trabajo actualmente y para mí es un cuchillo de buscraft y de monte perfecto tiene el espesor que a mí me gusta que son un poquito más de 3,5mm de 3,5mm de espina punta clip que es con la que yo me siento más o falso clip en realidad que es con la que yo me siento más cómodo ha molado plano con un bisel generoso acero 80 acroban 2 al carbono es uno de mis aceros favoritos con unas prestaciones de equilibrio de dureza y tenacidad y sobre todo elasticidad absolutamente brutales yo tengo cuchillos de varios cuchillos de este acero y las cosas que puedes hacer con ellos son absolutamente increíbles el nivel de soporte que tienen de las torsiones, las palancas, etc. etc. es apabullante ya os digo, acero 80 acroban 2 al carbono cachas en hueso de camello, mejecido con café liners rojos 12 centímetros y medio de hoja 11 y medio de cabo, que es mi medida de cabo perfecta una pala muy contenida de menos de de 30 milímetros que te permite radios de giro muy buenos a la hora de hacer el trabajo fino o talla punta resistente longitud de hoja suficiente para trabajar madera contundente son 225 gramos de cuchillo y una auténtica maravilla y este es el que he elegido como cuchillo que me llevaría a todas partes es un cuchillo que combina muy bien con una sierra y una hacha y que en caso de no llevar sierra y hacha te permite solventar el 99% si no el 100% de las tareas que se te pueden presentar y hasta aquí este reto el cuchillo que más me gusta serían estos dos haciendo una pequeña trampa al estilo de alfiri de mariano el más usado sería mi ultaforce el que más me ha sorprendido este cuchillo curioso de la casa sanremu y el que me llevaría a todas partes es mi queridísimo es bardo de jmm un cuchillo pensado por mí y hecho para mí así que tenía que estar aquí y nada más espero que os haya gustado que os parezcan interesantes las elecciones que he hecho y el reto es tan abierto el que se quiera unir pues estupendo y así vemos lo que cada uno ha elegido nada más un abrazo muy fuerte a todos y todas y cuidaos mucho y nos vemos en próximos vídeos